Estando juntito a ti, yo me siento muy contento, pasa el tiempo y no lo siento, todo es gloria para mí, y me siento muy feliz, porque sé que tú eres mía, tú eres toda mi alegría, tú eres todo mi consuelo, pensando en ti me desvelo, tú eres mi amor y mi guía. Estando juntito a ti, yo me siento muy contento, pasa el tiempo y no lo siento, todo es gloria para mí, y me siento muy feliz, porque sé que tú eres mía, tú eres toda mi alegría, tú eres todo mi consuelo, pensando en ti me desvelo, tú eres mi amor y mi guía. Para ti, yo tengo una linda flor, para ti, toda mi vida y mi amor, para ti, te daré muchos besitos, para ti, y un precioso regalito, para ti, pídeme lo que tú quieras, para ti, yo te doy mi vida entera, para ti.